En el río del Yalliabó hay una piedra bendita, pepilla donde se bañan las viejas manuelas y se vuelven señoritas. Caballeros, cuando un matrimonio es viejo, cuando un matrimonio es viejo, acaba por separarse, porque empiezan a formarse cada uno su complejo. Desde luego ya no responde el espejo con la misma losanilla, pero después llega un día que piensan en el hogar y el viejo vuelve a buscarte la vieja compañía. Miren bien, se de una separación, se de una separación, donde hubo las del demonio y ahora volvió el matrimonio a la reconciliación. Caballeros, la viejita encarnación, llamó al viejo Genovevo y hasta le ha dicho a su jevo que andaba por la manigua. Dejemos la bronca antigua, vamos a empezar de nuevo. Oigan esto y dicen que la pareja hace poco que se unió. Y dicen que la pareja hace poco que se unió, porque Genovevo vio el cambio que dio la vieja. Además es mansa como una oveja, está graciosa y bonita. Y el viejo que hasta se agita dice que va a echar el resto, porque la vieja se ha puesto igual que una señorita. En el río del Yallamó hay una piedra bendita, pues pilla donde se bañan las viejas manuelas y se vuelven señorita. Así cantan en Cuba los guajiros, óyelo. Así cantan en Cuba los guajiros, óyelo. Ay mi madre voy a decirle señores un caso que me pasó, voy a decirle señores un caso que me pasó, una vez que andaba yo buscando nuevos amores. Oigan bien escogiendo enteras las flores, enamoré a Margarita, una muchacha bonita. Y estaba hermosa y entera, pero resultó una fiera la madre de la chiquita. Miren bien desde el día que la vi, y al ver lo hermosa que estaba, desde el día en que la vi. Y al ver la hermosa que estaba, le pregunté si me amaba y ella me dijo que sí. Además de en cuanto la conseguí, fui a darle coba a la vieja, que por lo gorda y pareja, doscientas libras tenía. Y se le subió aquel día, lo fue entre ceja y ceja. Oigan esto la vieja, aquella fornida, me miró de arriba abajo, la vieja, aquella fornida, me miró de arriba abajo y me dijo, oiga cuanajo, coja el camino enseguida. Mira bien o yo te parto la vida, o dejo de ser bártola, y yo sin más bataola, salí huyendo de esa prueba, como un gato cuando lleva un avispero en la cola. No es necesario tener, ni siquiera que explicar. No es necesario tener, ni siquiera que explicar, que la que puede mandar, en la casa es la mujer. Oigan ustedes. Se acabó lo de tener a un marido abusador Y el que grite con valor O con guapería esté, le hacemos poner el pie en el acelerador Vamos a ver eso, vamos a ver eso No lances un grito loco, de un modo desesperado No lances un grito loco, de un modo desesperado Que ustedes nunca han mandado, ni van a mandar tampoco No te hagas ese coco, poniendo tanto interés Porque nuestro empeño es, no actuar con mano muy blanda Ya que el hombre es el que manda, antes, ahora y después Que equivocado tú estás Porque el hombre es descarado Descarado yo Hasta ahora habrá mandado, pero ya no manda más Eso no sucederá No te hagas esa ilusión Porque aunque haya discusión Y el hogar se haga una paraza En la calle y en la casa El que manda es el varón En la casa es el marido el que tiene que adular En la casa es el marido el que tiene que adular El que debe suplicar y debe estar sometido Y si algún hombre atrevido con delirio de grandeza Adula con la nobleza que merece la mujer Lo hacemos obedecer a palos por la cabeza Ya veo que eres furiosa Que pelear solo te alegra Ya veo que eres furiosa Que pelear solo te alegra El día que seas suegra Tú vas a ser peligrosa Pero escúchame una cosa que te voy a señalar La mujer debe adular al marido que la adora Y la que no adule ahora soltera se va a quedar Mejor quedarse soltera para reír y saltar Mejor quedarse soltera para reír y saltar Que no tener que adular a un zángano calavera Si tú hablas de esa manera Cometes un grave error Porque al pasar el calor de tu soberbia sin nombre Tienes que pedirle a un hombre una limosna de amor Oigan esto me enamoré de Asunción Una linda jovencita Una linda jovencita Me enamoré de Asunción Una linda jovencita Caballeros con la cara tan bonita Que parecía un bombón Además le ofrecí de corazón De amor es una cosecha Porque además te vi en ella Por su carita sin manchas Caballeros Tenía las caderas anchas Y una cinturita estrecha Oigan esto Tanto yo me enamoré Con esa jevita mía Tanto yo me enamoré Con esa jevita mía Caballeros Que a bañarnos cierto día A la playa la llevé Miren bien Pero lo que contemplé Fueron cosas sorprendentes Voyosallas diferentes La muchacha se quitó Caballeros Caballeros Y en Turusa se me quedó Como un palillo de dientes Miren bien Fue una situación muy dura La que yo pasé en la playa Fue una situación muy dura La que yo pasé en la playa Caballeros Porque al no haber ni una salla Se le acabó la hermosura Oiga esto al joven Que en su locura Lleve un amor en su entraña Cuando vea una montaña De hermosura en la mujer Mire bien Que se fije bien a ver Porque la apariencia engaña El hombre tiene que ser Pero bien requete feo El hombre tiene que ser Pero bien requete feo El bonito yo no creo Que haga feliz la mujer El hombre debe tener El valor que necesita Pero el de cara exquisita Y de belleza que asombre No se sabe si es un hombre O si es una señorita El que nació muy bonito Y en el espejo se cuida El que nació muy bonito Y en el espejo se cuida Le tiene miedo a la vida Porque se cree señorito El matrimonio es bendito Pero la mujer legal Cuando se casa formal En el hogar que ha formado Quiere tener a su lado Un hombre y no una postal Por eso yo vivo así Demostrando mi alegría Por eso yo vivo así Demostrando mi alegría La pú estará como la mía Hay muy pocas por ahí Soy feo pero nací Feliz, alegre y dichoso Prefiero ser horroroso Que ser un tipo exquisito Porque el hombre que es bonito Siempre resulta dudoso Una joven elegante Llegó a un baile Cierto día Una joven elegante Llegó a un baile Cierto día Y a un jovencito Que había Le tiró el ojo Al instante Era un tipo interesante De mirada soñadora Y la chica encantadora Creyó encontrar Su fortuna Y lo miraba Con una Pasión Arrebatadora La joven se imaginó Que era un muchacho Muy fino Y para abrirle el camino Con más franqueza Le habló Ella le dijo Tú y yo Hacemos buena pareja Y él le dijo Que va vieja En eso no te resbales Si tú y yo somos iguales Sale, sale Sale, sale Deja, deja Deja Chico, pues mi opinión Es que en las broncas matrimoniales El culpable siempre es el hombre Siempre No, chico, ustedes se hacen muy la santa Pero las broncas matrimoniales La culpable es la mujer El hombre es en el hogar El culpable de la bronca El hombre es en el hogar El culpable de la bronca Porque hasta dormido ronca Que no se puede aguantar Siempre quiere dominar Con su sentimiento rudo Y ya más de un sabio pudo Conocer a la luz plena Que la esposa siempre suena Y el hombre es el testarudo Y el hombre es el testarudo No me venga a mí con eso Oiga esto A ver, a ver Oye, mira la bronca matrimonial La bronca matrimonial La mujer es quien la busca Ya que por todo se ofusca Y todo lo encuentra mal Desde luego todas no son por igual Porque las hay cariñosas Mira bien las hay nobles amorosas Las hay tiernas y sensatas Pero las hay que son gatas Que arañan de resabiosa Pero con razón arañan Con razón Nunca tienen razón Cuando la mujer protesta Es porque el hombre ha casado Cuando la mujer protesta Es porque el hombre ha casado La engaña por descarado Y se le corre de fiesta Y se le corre de fiesta Claro, tenemos que advertir Malfundille, ¿no? Caballero, fíjense que cosa está Ya por eso está enojada Y además si el hombre de su morada Sale cuando le conviene Y ninguna mujer tiene Derecho a decirle nada Caballeros Cuentan que una guajirita Fue a la ciudad Por un mes Y allí su primita Inés Le echó mano a la chiquita Oigan bien Le dijo Oye, mi primita Estás en la población Quítate ese camisón Ponte un vestidito Es derecho Que hay que sacarle provecho A la civilización Además Aquí hay que usar más escote Dejarse la espalda afuera Aquí hay que usar más escote Dejarse la espalda afuera Y al ver a un joven Cualquiera Decirle que está enterote Además Aquí hay que entrarle Al cubanote De un viejo Composición Tener novios Tener novios por montón Y maridos sin casarse Que eso se llama Entregarse a la civilización Caballeros Pasó un mes Pasó todo Mes De aventura en aventura Y le engordó La cintura A la primita De Inés Y la joven Regresó al campo Después Y esta fue su exclamación Mami de mi corazón No me eches la culpa A mí Que la que me puso así Fue la civilización Vaya, mi mujer Ven acá Tétame un peso ahí, chica Que quiero ir al cine esta noche Pero ven acá, chico ¿Qué hiciste con el dinero Que te di ayer? Hombre, ya lo gasté, chica Por eso yo digo Que siempre la mujer Debe de manejar el dinero Siempre A la luz del mundo entero Claro está que debe ser A la luz del mundo entero Claro está que debe ser En la casa la mujer La que maneja el dinero Además yo considero Que por ser hermosa y bella Como rutilante estrella Que le da luz al hogar Debe el hombre trabajar Como esclavo para ella Ni el hombre será un esclavo Porque eso no puede ser Ni el hombre será un esclavo Porque eso no puede ser Ni se le da a la mujer Para gastar un centavo El hombre siempre es el bravo Es el lindo El caballero Es el que está por entero A tanto de cuanto pasa Y el que es un hombre En su casa Ese maneja el dinero Yo quiero hacerte saber Aunque por esto te asombres Yo quiero hacerte saber Aunque por esto te asombres Que los he visto muy hombres Llorar por una mujer Eso nunca puede ser Porque el hombre verdadero Demuestra un valor entero En su hogar constituido Y en la casa es el marido El que maneja el dinero Yo estimo una cosa justa Que la mujer ejemplar Yo estimo una cosa justa Que la mujer ejemplar También puede enamorar A el hombre cuando le gusta Eso no es cosa que asusta Ni que cause admiración Porque en cualquier ocasión Para mí sería un encanto Que me dijeran, mi santo Estás que eres un bombón A mi modo de pensar Una dama enamorada A mi modo de pensar Una dama enamorada Puede en forma delicada Cualquier hombre enamorar Primero puede empezar Por decirle a mi ricura Eres toda una dulzura Y si me das tu boquita Yo seré tu cuchunquita Tú serás mi raspadura Y a la hora de bajar El hombre presenta el pecho Pues también tiene derecho La mujer de enamorar El hombre debe esperar Que la mujer lo enamore Que le suplique Y le implore Y si logra hacerlo así No debe de darle el sí Hasta que sufra y que llore Caballeros Todo aquel que se ha casado Demuestra sus regocijos Y quiere llenar de hijos El dulce hogar que ha formado Hoy cambien Ya después que ha realizado Su matrimonio bendito Hace el primer encarguito Porque es la ilusión que sueña Hasta que al fin La cigüeña le manda su regalito Caballeros Los hijos darán la vida Pero causan arrebatos Cuando hay que comprar zapatos Y buscarles la comida Desde luego Esa ilusión tan sentida Nada bueno me parece Y recordar bien merece Que aunque el niño sea una fiesta El que con niño se acuesta En la ducha le amanece Oigan esto Yo me casé como no Y un encarguito quería Pero la cigüeña mía Parece que se rompió Oigan bien Mi mujer se me corrió De ella no he vuelto a saber Se fue con un tal Ferrer Porque yo estaba hecho leña Y me quedé sin cigüeña Sin amigo y sin mujer Lecce del que no he vuelto a saber Y con un tal Y con un tal Y con un tal Y con un tal Y con un tal